¿Qué es el espacio para los niños pequeños? Me gusta traer al niño a estos eventos inicialmente para inculcarle un deporte, para que se entretenga en algo que sea productivo para él. Vine principalmente para conocer más novedades sobre las bicicletas y conocer tecnología en cuanto a las bicicletas eléctricas. Gastan mucho Airbus y Hope, se encuentran muchos proveedores, muy buenos precios y lo que he visto y he podido caminar realmente me ha gustado muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.